¡Bienvenidos a Mollies Channel! Hoy te invitamos a que te quedes a ver este interesante video. ¿Te gustan los videos de reciclaje? Aquí en Mollies Channel te traemos hoy unas ideas fantásticas para que decores con lo que tienes en casa. Decoración Minimalista Estiro rústico En esta temporada de otoño te invitamos a que decores tu sala. Bien mis amigos, aquí les muestro todas las decoraciones que tengo para mi sala. La mayoría amigos son hechas por mis manitos y las demás las he conseguido en el área de descuento de las tiendas. La verdad que si me pongo a sumar esta decoración me sale a menos de 10 dólares. Hoy queremos invitarte a hacer una decoración minimalista en tu sala con las mismas cosas que tienes en tu hogar para que ahorres y darte la idea de que sí se puede tener hermoso el hogar sin tener que gastar dinero y sobre todo que se vea acogedor el lugar y con el concepto minimalista que tiene que ver con que uses lo que tienes y que no tengas de más. Hoy les comparto este mueblecito, es un mueblecito que está viejito pero fíjense que bien que como es profundo me sirve para almacenar algunas cositas. Entonces lo que hice fue poner esas botellitas ahí y miren esos candelabros que hice yo misma, una velita y ya. Aquí voy a poner esta tablita que mi hija la escribió, otra velita que en su futuro pienso hacerle unos makeover a estas candelitas pero no es ahora el momento. Y vean así de sencillito y es un estilo donde entre menos tienes, tienes más espacio. Lo mismo hice con el otro lado, miren ahí hasta la copita con la que me casé está allí sirviendo de adorno. Me encantó esto que lo conseguí como a 50 centavos que dice que Jesús es el alfarero y nosotros el barro. Y así ya tengo esa área con algunas cosas coquetitas. Luego voy a trabajar con la parte de arriba. La parte de arriba me gusta mucho porque este tiene este como les dije es un mueble amplio pero tengo esas cosas allí que tienen demasiados cables y por lo tanto voy a poner este florerito con estas espigas que yo misma hice y miren que bien que se ve. Así es que la intención es solamente disimular ese montón de cables que tengo allí. Y para darle un toque más vivo, más alegre voy a poner el letrero de cosecha que aquí también lo hicimos en el canal y al ladito voy a poner el otro florerito de barril que aquí lo hicimos. Noten que bien se ve. Y también tengo este mueblecito. Este es un reloj que tiene esos espacios. Así que me gusta siempre poner cosas con un mensaje y aquí lo que estoy haciendo es poniendo este letrero. También me encantó este relojito que lo conseguí también en el área de descuento. Y luego en la parte de abajo voy a poner ese botecito reciclado que también lo hicimos aquí en el canal con una bolita ya para darle un toquecito ya llegando a la navidad. Otro mensaje de lo que es la creencia en el amor de Dios y su protección. Mi pajarito rústico que me fascina. Y esta botellita miren tan sencillo como ponerlo allí para darle un poquito más de vida a ese espacio de abajo le puse estas velitas que se usan para el tiempo de verano. Y miren ya tenemos una decoración minimalista y que al mismo tiempo se ve rústica. Ahí les muestro en la parte de arriba coloqué ese candelabro y eso es básicamente lo que tengo en esa esquinita y así como va quedando mi sala. En los mueblos solamente puse estos cojines de chiguin que me gustaron mucho. Ahora vamos a trabajar con la mesita de centro o la coffee table. Miren estas canastitas las conseguí hace mucho tiempo en descuento en Target. Me salieron como por dos dólares. Y en la parte de arriba voy a poner esta bandejita rústica. Mirenla me encanta porque se ve tan original y está así tan rústica. Voy a poner este sign que dice Simply Blessed que me costó un dólar y voy a poner estas otras bolitas que también las compré en un popurrí que me salió también como por un dólar en el Dollar Tree. Así que todo muy barato. Miren, miren mis ojitos ahí viendo mi decoración minimalista y no me podía quedar mis barrilitos sin hacer parte de mi decoración. Ya ustedes saben que esos barrilitos los hicimos aquí en el canal. Así que si no has visto ese video te invito a que lo vean. Y allí tampoco gasté una espiga de rama de algodón y unas ramitas de afuera. Este es el resultado de mi mesita. Yo espero que les guste mucho cómo se ve mi mesita con este estilo minimalista. Y al lado voy a poner unos coa o esta velita que huele muy rico. Saben que es viejísima y nunca se gasta. La uso y nunca se gasta. Así que fue una mejor compra que pude haber hecho en la conseguí en Burlington y me costó como tres dólares también en el área de descuento. Noten que es bonito que se ve. En la pared no tengo muchas cosas. Solamente un versículo de la Biblia, mi reloj y un mensaje que dice Home Sweet Home. Espero que les guste mi salita. Bien mis amigos, este es el resultado final. Este es mi otro mueble. Le puse esos cojincitos. Los conseguí también en Burlington en especial. El color así rojito para que lo voy a dejar de una vez para el tiempo de Navidad. Y así está ya mi salita. Espero mis amigos que les guste. Siempre amigos, para mí el estilo minimalista es lo mejor. Y ahora en el otro lado le voy a poner este toquecito otoñal con esta cobijita. Tengo mucho tiempo amigos de tener esta cobijita. Y esta cobijita me le va a dar color. Pero también por el color otoñal. Pero fíjense que lo que tiene son snowflakes. Son copitos de hielo. Así que miren que interesante. Eso me puede servir también ya para la temporada navideña. Así que estoy haciendo una combinación en esta decoración. Y espero mis amigos que les guste. Así es mis amigos que este ha sido el videito de hoy. Si te gustó regálame un dedito arriba. También te invito a que me dejes un comentario. Y si eres nuevo por esta casita te invito a que te suscribas. Que actives la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de lo que estamos haciendo aquí. Y esperamos que te sirva de mucha motivación. Que te impacte para que hagas cualquier tipo de cambios o decoraciones con el estilo rústico. Y con la temática del minimalismo. Te espero en nuestros próximos videos. Te mando muchísimos, muchísimos abrazos. Muchos buenos deseos. Bendiciones. Y sobre todo que siempre reine el amor, la paz y la armonía en tu hogar. Hasta luego. Te dejo con una última vista de esta hermosa y simplista decoración que hemos hecho hoy. Bye, bye.